Son las 8, 08 minutos del 28 de septiembre de 2019. Y esta podría ser otra biografía. Ando dando estas últimas puntadas. Tengo sofocos, los tengo a cualquier hora del día o de la noche. Dejé de menstruar hace más de un año. Soy consciente de cuál es el problema del paciente psiquiátrico en relación a lo que algunos, entre ellos Manuel Rivas Barros, llaman el sistema, el sistema con P. Pero soy capaz, pero no soy capaz de acercarme a una solución. Aunque sé que esa solución tendría que tener la fuerza de un sindicato y la inminencia y el poder de difusión de la red. Verona me envía un WhatsApp esa noche en que su pareja se encuentra lejos. Quiere saber si podemos conectarnos a través del Skype. Es de madrugada, pero yo me levanto de la cama y nuestro contacto es asimétrico, como siempre. Yo le veo y él a mí no. Me habla de leyes no escritas y de la antimateria. También me cuenta toda su historia desde que le perdí de vista. Han sido demasiados meses de negatividad. Disipo la soledad y la niebla de mi corazón. Lo dijo Edward Thomas. La simple falta de él es más para mí que la presencia de otros. Me habían concedido el tercer grado, entre comillas, en la comunidad terapéutica. Coga y yo fuimos hasta el Museo de las Anclas. Yo llevaba conmigo los cuadernos que había escrito con Chloe en la mente. Y desde el mirador los arrojé al agua en un paquete que no se hundió y que llevaba rumbo de la playa. Escribo esta cita del físico Richard P. Feynman. Ni siquiera la propia naturaleza sabe qué camino va a seguir el electrón. Dije a Anders que lo que me estaba contando debía de ser un regalo para sus hijas y creo que me interpretó mal. Creo que interpretó que era a ellas a quien debía contárselo y no a mí, pero yo simplemente iba algo más lejos que él. A partir de ese momento en que experimenté la ruptura, yo ya no podía sostener la mirada de Anders. Cuando uno experimenta la atracción lo único que desea es mirar dentro de los ojos del otro. Pero cuando el deseo se quiebra, también se quiebra la intención de la mirada. Saliendo de Okada Bobaleira, en aquella oscuridad, escuché el mismo sonido que había escuchado después del desmayo de Silber en el camino de Santiago, como si fuera un aguacero que estaba cayendo en las proximidades y no había ni asomo de la lluvia. Era de nuevo mi sensibilidad exacerbada y la corriente eléctrica circulando por los cables de alta tensión. Esperando el autobús de Musía, me puse a hablar con aquella chica que recogió una pluma del suelo y que me recordó a mí por ello. Estaba sentada haciendo tiempo en la estación de autobuses de Santiago de Compostela con un libro de Facundo Manes entre las manos cuando aquel joven dijo que los músculos debían de tener memoria y yo leí que Manes afirmaba exactamente lo contrario. Podía haberme girado y haber entablado conversación con él, pero me contuve y eso lo interpreté como un gesto positivo de un cambio de actitud en mí. Ese día le expresé mis dudas acerca de Podemos a su ambello. Llevaba meses sin dirigirme a Cló, pero también le escribí desde un correo que me inventé para esa ocasión. Una tormenta estalló dentro y fuera de mí. Dentro lloré todas las lágrimas que me hizo llorar. Una y otra vez la magia de Rosana. Fuera, ya no ponte se inundó y hubo quien sacó su piragua a la calle. Ya me he puesto en marcha después de meses de inactividad. Estoy esperando a ese tren que va a conducirme hasta Soto de Luña para reanudar el camino cuando mientras hablo con esa pareja, el acosador del parque me fusila con la mirada. Era él, lo habían llamado Fernando y a su hermana, a quien esta pareja estaba esperando. En Pravia la hermana se me acerca y me pregunta si quiero unirme a ellos en su peregrinaje. Estamos hablando quince o veinte minutos hasta que el tren con destino... Aferrol se aproxima. Cuando dejé atrás la procesión del Viernes Santo a primera hora, entré en un bar de camino a la estación de autobuses. Ahí fue que descubrí la muerte de Gabriel García Márquez. Cuando Luis y yo andábamos esa tarde dejando puladura de la tercia atrás, yo menciono a la casta de los empleados a sueldo, cosa que me temo que a él no le hizo ni la más emota gracia. Antes de alcanzar los llanos de Somerón me encontré un hueso de animal en uno de los torrentes por los que crucé y lo cargué conmigo hasta cerca de Campomanes. Estaba reconociendo el camino de Estobiedo cuando, pasado Cancienes, me crucé con el acosador del parque. Él iba en dirección contraria pero en algún lugar giró de sentido y gritó mi nombre frenándose mientras un coche estuvo a punto de golpearlo por detrás. Tuvo que continuar trayecto y yo aproveché para escapar por una carreterita que daba un billorrio. Me escondí aterrorizada en la ola de los skates y mientras llamé a Koga que vino a por mí pero con desgana. Una señora amabilísima se ofreció a esperarlo conmigo en la carretera. Nunca pensé que una sola mujer pudiera transferirme tanta seguridad. Después de la muerte de Néstor, Cló dará una conferencia en Villaviciosa a la que yo asistiré. En realidad fue un camino de dos días el que realicé de Villaviciosa a Oviedo. Cló durante la conferencia se refirió a mí como una persona con una elevada capacidad intelectual y a mi concepto, el binomio de la vida. El día que Néstor había cumplido 27 años compré un montón de globos y los inflé para celebrar simbólicamente su cumpleaños, lo saqué a la ventana y el viento estuvo durante días moviéndolos hasta que todos fueron explotando y solo quedó uno desinflado que era tan poquita cosa como él que con su enfermedad, la progeria, tenía que pedir ayuda a sus hermanos para que el viento no se lo llevara volando. Experimento un vértigo en el oído, es algo físico. Siempre que lo experimento me digo lo mismo, están cambiando los anclajes de la realidad. En la carretera miro un pajarito que se ha muerto por un golpe de calor y tengo un insight de lo que es la muerte. Dejo de fumar por segunda vez en mi vida, me harto aquí una tarde y me deshago de todo el tabaco y también de la posibilidad de seguir consumiendo marihuana. Conocí a Pablo Iglesias aquella mañana de la primavera del 2011 en una conferencia y me sugestionó, pero antes de que ésta acabara, ya lo había calado. Por lo que le escribí, tú lo único que quieres es tu trozo del pastel. No me canso de ver Volver a empezar de Garci, tampoco me canso de ver The Way, de Emilio Estevez. Después de que en mi hora tenga sexo con Stanislav, al llegar a su casa lo tiene con su marido. Le voy contando a Briles Abán que esa tarde estuve en el parque de los nenúfares cuando él me dice, de eso nunca me hablaste. Los vecinos dejarán de saludarme, no todos, pero sí algunos de ellos, a raíz de lo que había obrado con mi ventana. Y también está la sonrisita estúpida de ese profesor de matemáticas del instituto, el Leopoldo, cuando coincidimos en la bajada de aquella playa. Me dirigí a la caja de ahorros y le pedí al director que anulara mi tarjeta de crédito y que me borrara de la cuenta de Koga. Yo la tarjeta ya no podía utilizarla porque Koga, por haber abusado de su buena fe durante ese camino, me la había quitado. Y sólo él la utilizaba para sacar dinero del banco. Dinero a crédito se entiende, algo que yo tampoco quería. Me quedé a cuadros cuando nadie me reclamó desde la biblioteca de los canapés a El lector, de Bernard Schlink. Me quedé a cuadros porque ese libro se lo hice llegar a Abril de Saban, junto con mis cuadernos. Estábamos en aquel bar de musía cuando tuve que sacar... Bueno, esto de Me quedé a cuadros... Me extrañó. Me extrañó. Me extrañó cuando nadie me reclamó desde la biblioteca de los canapés a El lector, de Bernard Schlink. Me extrañó. Me extrañó. Porque ese libro se lo hice llegar a Abril de Saban, junto con mis cuadernos. Estábamos en aquel bar de musía cuando tuve que sacar las compresas del bolso y enseñárselas para que él dejara de insistir, como me parecía que lo hacía. Había dejado Sarri atrás y entre la lluvia pensé en mi abuela, en su alma, en su liberación. Quería creer que ella ya no estaba con nosotros en esta vida, pero su destino fue muy distinto. En Viloria de Rioja, fui yo quien tomó nota de la casualidad. La chica a la que le había dado el masaje en el tobillo se llamaba Magdalena y yo María. Pero en Espinosa del Camino fue Rita, la brasileña alemana, quien observó lo mismo. Su amiga se llamaba Magdalena y yo María y eso fue lo que la decidió a quedarse. Navarra, de camino a los arcos, me confesó que siempre había jugado el rol de Salvador en sus relaciones. También me preguntó lo que pensaba acerca del psicoanálisis. Las gafas de sol se me habían roto dentro del bolso y no me compraría otras en todo el camino. Llevaba mi vestido fetiche en esa bolsa con objeto de ponérmelos y el señor Palmer admitía que celebráramos una sesión con Laura. ¿A qué me dijiste que no? Le pregunté al señor Palmer mientras su cuerpo estaba sobre el mío y él me besaba. Me dijo que hay momentos en la vida en que la relación que uno sostiene a uno lo llena y que ese había sido uno de esos momentos. Me fui con aquel tipo desde la bodega de Antonio en tren a ver lo que él me contaba que veríamos en los monumentos del Naranco. Pero una vez anocheciendo y en uno de los bares de la bajada, cuando él se disculpó para ir al baño, yo me acerqué a una pareja y le supliqué que me llevaran con ellos hasta la parada de los Salsas porque recordé el poema de Pavese «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos» y los ojos de ese hombre eran del mismo azul que los de Abril le sabán. El anciano se quejaba como si experimentara el pánico. Yo iba y le ponía la mano en la frente y se calmaba. Llegué a la conclusión de que necesitaba un nuevo nombre y ese nombre era aquello que sentía. Paz en libertad. Mi hermano y yo coincidimos en algo. Los dos habíamos escuchado más de un centenar de veces el siguiente dictum de mi madre. Te recomiendo que no tengas hijos. Sería un grave error por tu parte. Hago que Cló sea testigo de mi testamento vital. Entre comillas, testamento vital. Escribo a Cló pidiéndole que me recomiende un neurólogo para mi hermano. Mi tía se presenta a la puerta de mi casa. Se la abro agresiva pero no la invito a pasar. Sé que ella tiene problemas con sus hijos y le digo irónica. ¿Necesitas tú que te ayude con tus hijos? Me dice que no y a continuación le cierro la puerta en las narices. En la cara. Le cierro la puerta en la cara. Y hasta ahí. No sé si mutaré algo más. O si eliminaré algo más.